La Copa Claro de fútbol cada año se impone más en Colombia y llega a los sitios más alejados de este país para sacar a los jóvenes de la dinámica de la violencia y generar espacios de convivencia. Se trata de un torneo organizado por una multinacional mexicana que busca estimular a jóvenes de los sectores más pobres y marginados de Colombia para que se pongan los tacos de fútbol. Tomen el balón, entren a las canchas y desde allí empiecen a mirar su mundo y el de sus comunidades con sonrisas, abrazos y fraternidad. En la versión 2014 de este torneo se impactó de manera directa a más de 40.000 jóvenes de los 32 departamentos de ese país y en el acumulado desde el 2008 la cifra ya superó los 200.000 participantes. En esta ocasión los departamentos de Risaralta y Valle del Cauca se coronaron con el triunfo en la rama varonil y femenil respectivamente. La fiesta deportiva de la Copa Claro de Fútbol finalizó con una convivencia en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, Notimex.